Un placer enorme presentar a María del Carmen Verdú, abogada y fundadora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la Correpi. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, María del Carmen. Perdón por la demora, bueno, a veces pasan cosas en la radio. Y cada vez con más frecuencia. Bueno, lamentablemente. ¿Sabes que tenemos muchas ganas de conversar con vos? Bueno, porque estamos viviendo tiempos terriblemente violentos, con una violencia discursiva, pero además efectiva, que se va concretando, ¿no? Con este protocolo inconstitucional, antirepresivo, pero que se sigue aplicando y con la intención, además, de modificar el código penal, correr, aumentar las penas, bueno, la impunidad para el gatillo fácil. Bueno, de esos temas queremos conversar con vos. Sí, efectivamente, es un momento que solamente podemos calificar como la peor pesadilla que jamás pudiésemos haber imaginado. De hecho, durante todo el año pasado, durante el proceso electoral, Correpi advertía, cuidado con la derecha, con la ultraderecha, cuidado con Bullrich Petri, con Rodríguez Larreta Morales, con Milley Villarreal, bueno, ahora están todos juntos, amuchados, en una gestión de gobierno que no es la mera suma de las partes, sino que al combinarse es infinitamente peor. O sea, esto es algo parecido a lo que decimos siempre en relación a los femicidios de uniforme, que cuando intersectan la violencia machista y patriarcal con la violencia estatal, los resultados se potencian y son más graves. Bueno, acá es lo mismo, Milley Villarreal en presidencia y vicepresidencia, Petri Bullrich en defensa y seguridad, no es simplemente uno más uno más uno más uno cuatro, sino que estamos en un nivel impresionante de ataque frontal contra todos los derechos del pueblo trabajador, y que para sostener justamente esa política de ajuste, de hambre, de recortes, de todos nuestros derechos conquistados con tantísimo esfuerzo, los despidos, los cierres, la amenaza a los medios autogestivos y a los medios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, situación de jubilados, jubiladas, comedores populares, todo lo que podríamos estar una hora enumerando, bueno, naturalmente la herramienta es la represión, y por eso, vos bien decías, la primera medida inmediatamente después de asumir fue aquel protocolo antimanifestación, que ya nos ha costado unas cuantas detenciones, afortunadamente en todos los casos se logró al día siguiente la soltura, pero las causas siguen, y cada vez que tenemos que movilizar, que salir a la calle, tenemos que estar pensando en actualizar nuestros propios criterios de seguridad, en cómo prevenir, cómo evitar que se generen situaciones en las que podemos correr el riesgo de que haya compañeros, compañeras represaliadas, a eso hay que sumarle la represión directa, en las movilizaciones, los palos, los gases, este gas nuevo que hemos denunciado como herramienta de tortura ante la justicia, está en trámite la causa en la justicia federal, denuncia iniciada por la Red Federal de Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, esperando a ver si al fiscal le parece que hay que investigar o no este líquido oleoso amarillo que vimos por primera vez en plaza congreso durante las movilizaciones contra la ley OVNIUS, que no solamente te intoxica, te impide respirar, te irrita las mucosas de nariz, boca y ojos, sino que además donde te toca el cuerpo produce quemaduras de primer grado, cuyos efectos duran hasta tres días por los testimonios de los compañeros y compañeras que han sido afectados, así como frutillas para la torta, hace escasas 48 horas este anuncio conjunto desde Defensa y Seguridad, Petri y Bullrich, por un lado con todo el paquete de medidas represivas que presentó Bullrich y por el otro lado con la iniciativa de Petri de sacar el ejército a la calle, las fuerzas armadas, con la excusa del narcoterrorismo, para ni más ni menos que militarizar ciudades como Rosario, por ejemplo, para lo cual tienen que reformar la Ley de Seguridad Interior, que explícitamente prohíbe cualquier intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interior. Y el paquete de Bullrich, que ETA también te lo disfraza de ley antimafia, pero con eso te viene a plantear algo parecido a la ley rico de Estados Unidos, lo dijo expresamente, con la posibilidad de condena por mera pertenencia a una organización, detenciones en todo el país, retenes para requisas, incautación de mercadería, allanamientos encadenados, intercepción de llamadas telefónicas y de servicios de mensajería, la reiterancia que hace que cualquier detención que vos hayas tenido en tu vida por el motivo que fuere, aunque la causa se haya archivado, te hayan sobreseído o haya sido declarada inocente, igual vale como antecedente e impide una nueva soltura, como está ocurriendo ya en Mendoza, provincia de origen de Petri, dicho sea de paso, donde esto ya está vigente, y finalmente el paquetón del Código Penal, donde además de agravar las penas de los delitos típicamente usados para reprimir la protesta, el corte de ruta, el bloqueo a empresas, el atento de resistencia a la autoridad, etc., se la encaran en el artículo 34 con esto de cuestionar las definiciones, que son internacionales, no las inventó Argentina, de los conceptos de legítima defensa y legítimo cumplimiento del deber, dicen que es poco claro, que hay que ampliarlo, que hay que aclararlo, y con lo que proponen directamente dan cabida a cualquier circunstancia en la que un miembro de una fuerza de seguridad dispare contra personas desarmadas, que no porten armas de fuego ni de otro tipo, autoriza explícitamente el disparo para evitar la fuga, con lo cual el policía, gendarme o prefecto se convierte además en juez y verdugo que aplica una pena de muerte que en Argentina no existe ni puede existir, y para completar el cuadro, ratificó, como lo preveía la ley Omnibus, que no van a tolerar que las familias de los delincuentes creyen, o sea, a contrapelo de todo el sistema jurídico nacional e internacional, de todo nuestro sistema de garantías procesales, de las obligaciones asumidas por Argentina como firmante de convenios internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, quita a las familias de las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad estatales la posibilidad de intervenir como parte en las causas judiciales. Esto es completamente descabellado, no tiene parangón en el marco internacional, no existe en ningún lugar del mundo. No, es enorme de la verdad, teniendo cuenta además que la situación de violencia institucional, he estado viendo el informe que ustedes presentaron hace poco desde la Correpi, y la violencia institucional se ve agravada notoriamente en este último 100 días, digamos casi 3 meses, de gobierno de esta nueva experiencia de la derecha conservadora. Es de enorme preocupación para nosotros esto. Sí, sí, efectivamente, del informe surge clarito, que solamente en los primeros, cuando lo mandamos a imprenta, habían transcurrido 65, 70 días de gobierno de Milé y Villaruel, y ya teníamos registrado el mismo número de casos de gatillo fácil, cosa que, sin haber iniciado aún la búsqueda precisa del año, diario por diario, provincia por provincia, solamente lo que nos ha llegado de manera espontánea, directa, es una cifra inédita. Nunca con ningún gobierno nos pasó esto. Enorme gravedad. Sabés que mi compañero Walter Larrea, desnutriente Walter, quería hacerte una pregunta. Walter. ¿Cómo no? Muchas gracias, Marcela. Un gusto, un honor hablar con vos, Berlú. Bueno, nada, años y años, sabiendo de la lucha de la Correpa y en cualquier gobierno, y siempre con esa misma coherencia, lo cual hay que rescatar. Y justamente en ese sentido, como bien señalás, ahora es una etapa superior, ¿no?, de regida y aumentada, un libro con regida y aumentada, de todo lo que se vino hablando, pero también de parte nuestra, de parte del campo, de su amplitud, ¿no?, de los que, digamos, estamos en contra de este tipo de políticas, y en esa amplitud también tenemos, me parece, responsabilidad, y no solamente los dirigentes, también los militantes en general, porque lo que se dio yo en Jujuy, cuando no estaba mi ley, es una antesala y es una cosa impresionante, digamos, del ataque, queriendo repetir lo que fue en Chile, dejar sí a la gente por protestar, y ahora está muy bien que protestemos, porque, digamos, ya hay a una persona que perdió el ojo con mi ley, pero cuando esto pasó con Jujuy, ¿no pensás que hubo una respuesta débil de parte de todo lo que sería campo nacional, popular, izquierda, etcétera? Mira, yo creo que todas las organizaciones, y probablemente buena parte de los argentinos y argentinas, están tratando de sacar alguna conclusión de cómo hemos llegado a esta situación. Lo que vos decís es muy cierto, cuando se producía el año pasado el ataque a las manifestaciones de pueblos originarios, de trabajadores y trabajadoras, y del pueblo jujeño en general, contra la reforma constitucional completamente autoritaria y autocrática de Morales, que no nos olvidemos, era una de las tres fórmulas de la derecha que yo mencionaba antes, era el vice de Rodríguez Larreta, ni más ni menos, justamente Correti decía prestemos atención a esto porque no es solamente lo que está pasando en Jujuy, sino que es el globo de ensayo de lo que va a pasar a nivel nacional si cualquiera de estas tres expresiones de la derecha accede al gobierno, insisto, estamos peor todavía que lo que imaginábamos entonces, porque no fue una, fueron dos, con esta potenciación en su alianza de parte del PRO con Bullrich y Petri y el propio La Libertad Avanza, e indudablemente, por lo pronto, una cosa que Correti entiende es que tenemos que entender que las conquistas producto de la lucha popular, de las luchas en las calles, de años, años, décadas, de batallar, hay que seguirlas sosteniendo y manteniendo porque nunca son estáticas y definitivas, y justamente esa disputa material y simbólica la tenemos que sostener en el tiempo, aun cuando parezca que finalmente ya está, ya lo resolvimos, ya hay un consenso social, por ejemplo, que fue genocidio, que fueron 30.000, bueno, ahora nos lo están discutiendo de vuelta, cosa que hace 5 o 10 años parecía imposible de imaginar. Hoy tenemos un retroceso evidente en todos los aspectos y en particular en materia represiva, se naturaliza que haya millones que no puedan tener un plato de comida en la mesa o que sobreviven o personas y familias que sobreviven en condiciones indignas, no moviliza de acuerdo a la gravedad que tiene el hecho que un policía pueda disparar y rematar a un chico por la espalda sin ningún tipo de consecuencias, y bueno, justamente una de las deudas que tenemos como campo democrático popular es discutir y abordar este tema teniendo en cuenta que todas esas conquistas que hoy estamos perdiendo o en riesgo de perder las logramos en la calle, las logramos con movilización, pero sobre todas las cosas con unidad y lucha organizada. Entonces, en ese punto es donde, por lo menos en el caso de Correpi, nuestra conclusión y la respuesta a tu pregunta que es sumamente atinada y nunca más atinada en vísperas de un 24 de marzo es que ya no es una cuestión necesaria, útil, que puede servir, sino que es imprescindible, es obligatorio que logremos construir una verdadera y amplia unidad para enfrentar este brutal ataque al pueblo. Nos despertamos todos los días con avanzadas sobre los derechos laborales, los jubilados y jubiladas, la cultura, la educación, la salud, nuestros pibes, nuestro sueldo, nuestra propia vida, la fragmentación, los reparos que en algunos casos se ponen para coincidir en espacios comunes de trascendencia, que sin embargo pudimos superar, por ejemplo, en la confluencia al paro general del 24 de enero o el acto y documento unitario del 8 de marzo por parte del movimiento de mujeres, nos han hecho fracasar en la posibilidad de tener un acto unitario mañana. Mañana va a haber dos actos, nos guste o no nos guste, lamentablemente esa es la realidad y por eso algunas organizaciones hemos tomado la decisión de no marchar en ninguna de las dos convocatorias y directamente ir desde temprano a la plaza y estar presente en ambos actos para por lo menos hacer nuestro aporte a este reclamo, a esta exigencia de unidad. Porque de otra manera el sectarismo nos va a matar mucho antes que Miley Villarroel, eso te lo firmo ahora mismo. Es gravísimo, María del Carmen, esto que marcás deplorable no haber logrado llegar a ese consenso que la sociedad estamos necesitando en todos los integrantes de la sociedad. Pensaba que me acordaba cuando vos hablabas de bueno que antes de Miley la protesta había sido reprimida y costó la vida de Facundo Molares Schoenfeld por ejemplo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires que tenemos una policía que... ¿Cuándo ocurrió eso? La víspera de las PASO a través de la policía de Rodríguez Larreta cuyo candidato a vicepresidente era Morales. Claro, claro, gravísimo y nosotros somos como una compañera que está en la producción y asesora en temas de educación especial. Estuvimos en el barrio de Villa Pueyrredón hace unos años la pérdida de un joven con discapacidad que, bueno, que profirió en las puertas de un banco algo así como voy a robar el banco o algo así y al chico es muchacho pero...